Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Amores, bienvenidos a mi canal de YouTube Hechicera Galáctica, como tenéis en la foto, aquí, y como habéis leído en el título, voy a daros algunos tips, algunas ideas, algunas formas de cómo atraer prosperidad, abundancia, amor, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque como es día 11, y para los que no lo sepáis, pues los días 11 y 22 de cada mes, es una energía por números maestros, en las cuales estos días, pues podemos poner, por ejemplo, como os he puesto en la foto, unas velitas de miel o de panal de abeja, para la atracción, por ejemplo, el amor, el amor de pareja, la familia, el hogar, para atraer también economía, nuevos proyectos, para aquellos que busquéis trabajo, que queráis encontrar trabajo, un cambio de trabajo, cualquier tipo de atracción, que todo sea abundancia y prosperidad, pues los días 11 y 22 de cada mes, es una energía que nos va a ayudar, nos va a acompañar a realizar, a materializar todos nuestros propósitos. Entonces, es ya de tradición, y seguro que algunos de vosotros lo escucháis, ¿no? El poner, pues eso, una velita para poder solicitar. Cuando hacemos este tipo de trabajos, ¿sí? De rituales, o de, bueno, como lo queráis llamar cada uno, para que no suene solo como tema de brujería y tema de magia, sino que cualquier elemento que utilicemos durante nuestra vida, que nos ayude a poner nuestra atención, a focalizar, ¿no? Nuestras ideas, nuestros propósitos, al poner toda nuestra energía en algo, pues nos va a ayudar a que el universo, ¿sí? Pues nos ayude a poder crearlo. Con lo cual, si además de estas peticiones que hagamos, ¿no? Como digo yo, venga a la vida de, ois que me gustaría esto, me gustaría el otro, ojalá tal, ¿vale? No quedarnos solo en lo que es la parte verbal, sino en concentrar nuestra atención, utilizar elementos de la naturaleza, elementos que ya tengan una energía y un propósito para ayudarnos. Además del tema de numerología, del once o del veintidós, pues por ejemplo también, para aquellos que os guste la tradición celta, si encima, pues estos números caen en, por ejemplo, jueves, vamos a solicitar también su ayuda, ¿sí? Su acompañamiento a la diosa Navia, que es la diosa también de la prosperidad. Claro, cada uno, dependiendo de vuestra creencia, de las religiones, por decirlo, ¿no? O aquello que os guste, pues el tema de diosas o el tema de símbolos, mitología, todo aquello que os haga sumar, que haga que todo se potencie más, ¿sí? Que vuestra atención esté más concentrada y que pidamos más ayuda, ¿no? Más a este equipo también de apoyo, a nuestros guías, etcétera. Pues cuantos más seamos, cuanto más energía, cuanto más elementos juntemos, pues todo va a ir mucho mejor. Es como que la petición tiene mucha más fuerza porque realmente estamos motivados, dedicamos tiempo, dedicamos nuestros pensamientos, nuestras ideas en ese propósito, en materializarlo. No es a una idea que viene y va y es en un momento un deseo mundano, por decirlo, sino que es algo que realmente, pues queremos prestar nuestra atención y queremos darle, pues, una fuerza. Entonces, a partir de ahí, pues como tenemos aquí, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, las velitas, estas las hago yo, que en breve haremos tienda online, ¿vale? De productos artesanos mágicos que hago yo. Claro, todo esto yo también lo creo, igual que otras personas, ¿no? Con una intención, con una energía, también depende de qué luna. Por ejemplo, cuando queremos hacer algún proyecto, algo nuevo, pues, por ejemplo, luna nueva, pues todo lo que sean inicios, nuevos propósitos. Si es algo que hay que darle fuerza, pues la luna llena. Si hay algo que tiene que crecer, pues en luna creciente. Entonces, es cuestión, aunque parezca un poco, ¿no? De tener, bueno, diferentes puntos de atención, la cuestión es unificar. Si tenemos diferentes formas de sumar, como os he dicho, pues todo va a ir más rápido, va a ir mejor, con mucha más eficiencia. Y nosotros, al momento de hacer esa petición, también nuestra energía va a ser mucho más potente. Si escogemos, por ejemplo, una luna nueva y estamos en un día 11, un día 22, ¿sí? También, por ejemplo, cae que es jueves, ¿vale? Pues todo esto va sumando, va sumando. Si vamos haciendo peticiones, vamos pidiendo ayuda, colaboración, también a todos aquellos, ángeles, arcángeles, maestros, dependiendo de la creencia de cada uno, pues todo eso también va sumando. Vale. Bueno, os voy a decir también un consejo, que es lo que yo suelo hacer, es cuando cambiamos de año, como es ahora que estamos en el inicio, lo que yo hago es, me hago mi propio calendario lunar. Entonces, me voy mirando todas las lunas y me voy haciendo como una especie de programa de cuándo es el mejor momento, pues para hacer determinadas peticiones. Entonces, es una chuletilla, ¿vale? Es una manera de que vosotros también lo tengáis presente, os vayáis dando cuenta de en qué día estamos y vayáis también preparando de antemano estos rituales. Todos estos materiales, pues ir preparando también aquello que necesitéis comprar o que vosotros necesitéis hacer, pues es ir programando de alguna forma vuestros propósitos. Así, es una forma de no quedaros solo en la parte mental, ¿no? En algo como, venga, va, ha sido una idea, ha sido algo así y nada más. No. Sino que si ya tenéis esa idea y la, digamos, que le dais una forma, ¿no? Le dais ese cariño, le dais esa energía de, vale, va, pues sí, me apetece, pues voy a pensar en ello, pues me pongo una velita, pues venga, va, pues tal día voy a hacer este propósito, voy a pedir, voy a consultar, etc. Todo esto va sumando y lo que va haciendo es que realmente se materialice. Tenemos que ser constantes, tener que pedir las cosas con determinación, con ganas, con motivación. Ya sabéis, para los que me conocéis, siempre es disfrutando de la vida y siempre con una energía super positiva y poniendo toda esa atención en aquello que queremos atraer. Con lo cual, bueno, también eso es un consejo el que os sentéis en un momento, ¿no? Puede ser estos días, ante estas velitas, por ejemplo, ¿no? Y escribir también, concentraros, centraros en escribir aquello que queréis. Al también escribirlo y leerlo, podemos ir modificando nuestras peticiones, porque a veces la primera petición o la primera visión no deja de ser la más certera. Con lo cual, si cogemos hábitos como escucharnos, escribirnos, leernos, pues vamos prestando atención a lo que realmente queremos, lo que es importante, menos importante, lo que es más prioritario. Y ese trabajo no interfiere después en cambios de opiniones, que a todos nos pasa. Ostras, he pedido esto, pero mejor lo cambio. No, porque la energía ya está enviada. O sea, el mensaje ya está enviado. Esto es como el WhatsApp. Tú ya has enviado el mensaje, si no te da tiempo a eliminar el mensaje para ambas partes, has cagado. El mensaje lo ha visto, lo ha recibido, ahora cómo lo cambiamos. Lo he hecho, he hecho está. Con lo cual, pues poner un poquito esa atención, poner, dedicarnos un tiempito en realmente escucharnos, conectar con nuestras sensaciones, a ver qué es lo que vamos a solicitar. Además de estas velas que a mí me encantan, que están en este tamaño y en tamaño lo hago también más grande, estas velas además, la parte buena para mí es que dependiendo de lo que pidamos, dependiendo de nuestra energía, del momento, etc., pues deja unos pozos y nos dan también información, que también es interesante a ver las velas que nos está comunicando. Otra cosita que podemos añadir también los días 11-22 es, por ejemplo, el incienso. Es interesante el también utilizar el elemento aire, que es como un, como amasa más, ¿no? Cada vez que le pongamos algún elemento más, pues es como que tenemos más fuerza, estamos más motivados, ¿sí? Por ejemplo, yo lo que hago es poner incienso de canela. La canela también es de atracción y también lo que hago muchas veces es poner, cuando voy a hacer el, cuando voy a crear esta velita, ¿vale? La pongo allá a rodar, también le echo canela por dentro. Es otra forma de potenciar. También podemos poner minerales, ¿vale? Si hacemos como un mini altar, podemos poner también minerales como el citrino, el cuarzo citrino, podemos poner también la pirita. Poner elementos, poner algunas monedas, pues es ir poniendo aquello que nos resuene y aquello que nos, nos vibre, ¿sí? Como economía, como prosperidad, como atracción. Si es para atraer el amor, pues yo os diría que podéis poner la canela igual en el incienso, ¿sí? Pero por ejemplo minerales, pues podéis poner minerales de color verde o color rosa, que son el corazón. A partir de ahí, pues lo que tengáis, el cuarzo rosa, o si tenéis la malaquita, jaspe, etcétera, etcétera. Lo que también tengáis. Tampoco hace falta siempre estar comprando cosas, sino también, pues, reutilizar aquello que tengáis o incluso, pues, hacer dibujos o hacer alguna, o hacer alguna escritura, ¿no? De alguna petición, algo que os represente, que os aporte más energía para eso que estáis pidiendo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos utilizar? Geometría sagrada, también podemos utilizar para el tema de la prosperidad, para el tema de la abundancia, utilizar también el antacarana. Hay una serie de símbolos que también son nudos celtas, hablando también de las diosas, nudos celtas. Hay muchos símbolos, hay runas, que también son de prosperidad, de abundancia, de recoger lo que hemos sembrado. Y todo esto lo que puede hacer es ayudarnos a que conectemos más con nuestra esencia. El ir buscando estos elementos, el irlos colocando, nos va haciendo como esa conexión con lo que realmente queremos y le vamos a ir dando fuerza a todos los elementos que vamos a ir colocando. Bien, algunos tips os he dejado, ¿vale? Una cosa que se me ocurre, que también hago yo, jabón. Podéis también ducharos todos los días, pero el día 11 y el día 22 también. Por ejemplo, pues por la mañana nos duchamos con jabón de canela, ¿vale? Es otra opción también. Aunque sea, pues eso, ¿no? Los jaboncitos estos estupendos, pues ducharnos con el jabón, ¿para qué? Pues también durante el día, al estar oliendo también a canela, igual que aceites esenciales o aromas, también nos va a recordar que es un día de atracción, un día de prosperidad y al irnos acordando de ello, vamos atrayendo durante todo el día, con el pensamiento, con la palabra y con todo lo que vamos haciendo, ¿sí? Pues ya está, ya tenéis aquí algunas ideas para que, pues hoy que es día 11, lo podáis poner en práctica y si no ya, pues tenéis ideas de lo que necesitáis, pues buscar por casa o aquello que necesitéis comprar o buscar para, por ejemplo, el día 22. No os agobiéis, esto siempre os lo digo, no os agobiéis, siempre es de pasito a pasito. Yo os recomiendo, pues, la velita sí o sí y a partir de ahí ir sintiendo que os gusta, que os apetece, que os atrae y cada vez, pues ir indagando un poquito más, ¿sí? Ir desarrollando vuestra intuición e ir colocando cositas. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, para aquellos que os guste el tarot o el tema de los oráculos también están la carta de la rueda de la fortuna, los arcanos mayores, los arcanos menores, etc. Pues si tenéis alguna imagen que también para vosotros sea importante para la atracción del amor o para la atracción de la prosperidad, también lo podéis poner ahí, ¿sí? Todo suma y todo el tiempo que dediquemos y que estemos escuchándonos y dedicándonos a nosotros mismos, todo eso es de gran valor. Así que aquí os dejo ya unos, algunos tips, algunas ideas y os espero vuestros comentarios, a ver también si tenéis algún truco que queráis compartir porque así yo también, pues lo pruebo, a ver qué tal va el tema, ¿sí? Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo, mañana más y mejor. Chao, chao, familia.